¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! Ay, güey. Se ve bien pinche sudada la, verga. Hola, señores, ¿cómo están? Espero que están bastante, bastante bien. Sean bienvenidos a un nuevo video a este canal y vean mis pinches axilas, cómo están de pinche sudados a la, verga, porque hace un chingo de calor aquí en Merida y Yucatán. Hola, señores, espero que están muy, pero, muy bien. Estamos en un nuevo video en este canal y si escuchan el eco de esta forma... ¡Eco! ¡Eco! ECO! Si escuchan el eco de esta forma es porque Que me acabo de cambiar de casa, próximamente les traeré video con eso Y estamos en el nuevo cuarto El nuevo estudio, bueno lo que pienso hacer El nuevo estudio de grabaciones para el canal Pero bueno, eso lo dejaremos aparte Para otro video, así que enfócate cheto El video de hoy es bastante entretenido Y es porque estaba jugando a duos Simplemente es abismal La cantidad de gente que se alió Se volvió equipo al final De esta partida No me enrollo más, ve a ver este video Porque por mi santísima madre que Viene la próxima semana Y si no tengo arreglada la casa me va a madrear Ay, me pica el codo cabrón Por mi santísima madre que este video Es lo más épico que me ha pasado En Apex Legends Durante todo el tiempo que llevo jugando Así que sin más preámbulo, vamos con este video Nos vemos allá Chingo despacio para hacer lo que yo quiero A ver, a ver, a ver Mozambique Creo que abajo no está luteado Acaba de caer gente Cayó gente al lado de mí Aquí tiene un escudo azul Muchas gracias Armando por esos 10 maridos Te agradezco mucho papi Te voy a cuidar con el triple take Te voy a cuidar con el triple take Es un toque, es un toque Voy a llevar el sniper Por mientras Dejé R99 en esa caja Si, ahorita lo agarro ¿Aquí hay pilas? Aquí tengo una Aquí hay una pizquita Aquí está, aquí está, aquí está Oh, si Nos vemos falta el sentinel ¿Dónde la de? ¿Dónde la de? ¿En cuál caja? Voy, voy, voy ¿Dónde está? ¿Dónde está perro? Conmigo, güey ¿Lo mataste? Sí, sí, ya lo maté Ah, este güey trae No, este güey trae longbow No, trae longbow Ya está uno aquí ¿Así bien? 24, de aquí enfrente ¿Lo quemaste? Aguanta, aguanta, aguanta No No Tengo un poco tu perro Aguanta, aguanta, aguanta 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 De acuerdo Voy a poner portal ese ya Vale Va Va ¿Dónde? Tiro la última Yo estoy como un mello espia wey ¿Tengo uno para atrás perra? ¿Por qué no puedo subir? ¿Por qué no puedo subir? Me metí, estuvo bien, me salvó Te regresaste Tengo más gente acá, no regreso, no regreso, no regreso, hay más gente acá Ok Ok ¿Qué hacemos? Están arriba, están arriba Aquí no, aquí no, aquí no Están abajo, están abajo, están aquí ¿Vas arriba? Portas, portas, portas Están abajo, están abajo Aquí wey ¿Toma? No sé si están por fuera Llegó otro Llegó otro No, llegan dos Este me está roto Rota los dos Rota los dos Muertos los dos, muertos los dos Me perro yo que voy un poquito atrás Ultra pollo esto ¿Qué? ¿Los ves? Están aquí abajo, pero... ¿A abajo? Tengo una aquí ¡What! ¡Eso! 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 Un trapollito, adiós ¡Ay! ¡Qué buena puerta! Un trapollito ¿Qué se llama, perro? Agarra vos, este buen trail ¡Legenda! ¡Let's go! ¡Vamos a ganar! Esta la ganamos papi, esta la ganamos Creo que llevo 8, wey Aquí abajo, aquí abajo ¡Es un toque! ¡Es un toque! ¡Es un toque! ¿Puedes dar res, perro? Tenía mi mochila, gente Ahí está, ahí está un toque ¡Aquí! 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 ¡Este va para allá! ¡Aquí! 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 Let's fuck it No, bro Bro What the fuck 1, 2, 4, 6 Ah, pues aquí estamos Llegaron nosotros, perro Llegaron nosotros 1, 2, 3, 4, 5, 6, no, ya estamos todos Oh, ya estamos todos Ya estamos todos Bota todo, perrillo Le enseño que lo bote, esperame Esos perros tienen cosas Esos perros tienen cosas Sí, sí, sí que tienen cosas, güey Oye, y si todos nos quedamos en la zona ¿Quién ganaste? No sé, güey O sea, que, neta, o sea, que todos Moramos por zona Güey, está increíble Güey Güey Ay no Amigo, esa es la primera vez que me pasa Güey, está muy cool, güey Me meto el desmadre, güey Los portales Güey, se está haciendo un desmadre Güey, ven, ven Está haciendo un desmadre, güey, ven Los portales, güey Mira, están todos aquí arriba, ven Están todos aquí arriba, güey En el zipline, en el zipline Ay, me tiraron Ay, es que chocamos Todo A mí los que me dan miedo Son los que tienen las cosas Bueno Y si ganan ellos No, güey Podríamos poner un chingo de portales Y estarnos metiendo a los portales Y creo que no nos mata la zona, güey Ah, cierto El perro, volteame a ver Estoy arriba, no te va ¿Dónde estás? Ah, ya te vi, ya te vi Ya te vi, ya te vi Ah, me tumbaron Ah, me tumbaron Es que todos Es que todos se mueven Se maten aquí, perro Oh 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 Hay que ir a la próxima zona, güey Es aquí la próxima zona, güey Aquí, güey Aquí está aquí la zona final, eh, güey A ver cómo vamos a entrar todos, güey Aguantame, ¿escuchaste ese ruido? No, qué ruido Creo que iba a la acera afuera, aguantame No chingues Mira, acá iba a la acera afuera, güey WTF, güey ¡Uh! No, no, no iba a la acera afuera, pero acernando agarrando a machetar, muero de mi Fuera afuera, eh, 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 no guau ¡Ey! ¡Me pusieron uno! ¡Waay! ¡Morimos todos, creo! ¿Quién ganó? ¡Ganó un fanfighter, güey! ¡Güey, bro! Me pusieron el portal en la cara, perro ¿Qué te pusieron? El portal en la cara y me mandaron hasta fuera ¡Ah, pues fuiste tú, perro! ¡Güey, bro!